Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos encontramos en la comuna de Providencia visitando el taller del gran Pablo Valle. Gracias, tío Guitar, por la visita. Bueno, gracias Pablo por recibirme aquí en tu taller. Hicimos un video en el cual mostramos un poco lo que son las herramientas, un poco a qué te dedicas, lo que haces, etc. Me gustaría en este video que nos contaras un poco tu experiencia desde tus estudios de música, el trabajo que hiciste con Sadowski en Nueva York, etc. A ver, ¿partimos por el principio entonces? O partamos por el final. Aquí estamos. A ver, yo en el año 2007 me fui a estudiar guitarra a Nueva York. Hice un bachelor en Bellas Artes, como se le dice, y estudié guitarra y jazz por cuatro años. Y después me titulé y me di cuenta que no me quería dedicar profesionalmente a la música. Básicamente por inseguridades de uno. El arte igual es otro mundo, ¿cachai? Y bueno, desde que empecé a tocar guitarra yo siempre le hice los ajustes a mi guitarra, como que sabía un par de cosas. Y cuando salí de la universidad dije, ya, le voy a dar una oportunidad. Ah, bueno, me hice mi primera guitarra cuando yo tenía 16. O sea, siempre igual tenía como esa dualidad, ¿cachai? Como de tocar y de querer arreglar y de construir y tal. ¿Qué guitarra te hiciste? Me hice una Warrior de la Jackson. Yo tenía ese libro, no sé si tenía ese libro, el típico, el de Tony Bacon, que se llama La historia de la guitarra. Ya, ya, sí, clásico, ya. Y empecé a ver toda la guitarra, no sé, pues veía ese libro 10.000 veces al día. Y vi, bueno, en ese tiempo yo era fanático de Metallica, ¿cachai? Y James Hetfield tenía esa guitarra. Esto, Metallica antiguo. Sí, Metallica antiguo. Y cuando hice guitarra fue como, hola, guay, la rajada. Y no, en ese tiempo no habían las tiendas que hay ahora, pues, ¿cachai? En ese tiempo estamos hablando, ¿qué año? 2000, 2000, 2001, 2002. Puta, no había nada, pues, ¿cachai? Tener una Fender americana era como la gran cosa acá, pues. Y ahora ustedes se quejan de que no hay nada. Ahora, claro, está lleno de Custom Shop Fender, está lleno de todo. Entonces llega todo, ¿cachai? A unos precios ultra caros, pero llega, pues, ¿cachai? Entonces dije, ya, pues, esta guitarra no la había encontrado en ningún lado, me la voy a hacer. Y me la hice, pues. Quedó charcha, pero igual tocaba con ella, ¿cachai? Yo tenía un grupo con mi hermano, la ocupaba, así que... Bueno, ese fue como mi inicio, entre comillas, etc. ¿Cuánto corto? Después de que salí de la universidad dije, ya, voy a empezar a cobrar por esto, ¿cachai? Yo calibraba mis guitarras a la universidad, le calibraba las guitarras a mis compañeros, ¿cachai? Cuando un buen decía, ah, está trasteando esta cuestión, yo le pegaba una mirada, le ajustaba el tensor, cosas como básicas, ¿cachai? Y de ahí me fui interiorizando más, ¿cachai? Me empecé a comprar herramientas más especializadas, empecé, me compré todos los libros de Stumac, me comí todos esos libros, después los DVD, ¿cachai? Y ahí empecé a aprender harto, pues me compré un par de guitarras bien charchas, las reentraste como 20 veces, ¿cachai? Para practicar. Para practicar y así fue agarrando, bueno, pues al principio trabajaba en mi casa, ¿cachai? En el living, tenía una mesa, yo ya con una polola y tenía una mesa. Ya, estáis arreglando y tal. Ya, estáis arreglando y tal. Y tenía como, no sé, una mesa más chica que esta, pero que hacía la pega, ¿cachai? Y después, yo viví en Nueva York, bueno, todo esto en Nueva York y cuando ya me dije, ya, esto es lo que quiero hacer, ¿cachai? Le empecé a escribir a fabricantes de guitarras que estaban en Nueva York, ¿cachai? Y Angélico. No, pero Angélico no está en Nueva York. No, por nada que es porque Angélico sale en Nueva York en el clavizero o no, porque están hechos todos en Corea. Hay una oficina por ahí de Angélico. Claro, ahí tienen el showroom. Claro, el showroom de la casa. Sí, que está en el Soho, de hecho, es muy puto en un lugar. Yo digo, vaya, tienen un bar, un escenario. Oh, qué bonito. Bueno, Angélico está en ese tiempo, o sea, en los años, claro, desde, ¿qué años? 30, 40, 50. Él con Dacuisto trabajaban en su taller ahí, solos, los dos. Bueno, la cuestión es que le escribí a Roger Zavosky, de Guitarra Zavosky, porque ellos están ubicados en Nueva York, en Queens. Bueno, estuvieron en Manhattan, después en Brooklyn y ahora están en Queens. Y le escribí, le dije que me gustaba mucho su guitarra, que quería conocer el taller, y me contestó y me invitó a ver el taller. Y, bueno, estuvimos hablando como tres horas, ¿cachai? Muy buena onda él. Y ya, quedó todo ahí, y de repente, un par de meses después, me mandó un mail, le caí bien, me mandó un mail, me dijo que se le había ido a una persona, y que si es que quería ir a trabajar con ellos un par de días para cachar qué onda. Y fui para allá, y trabajé tres días, y después de esos tres días me ofrecieron el tiempo completo. O sea, trabajo el tiempo completo ahí. Ahí ya fabricando guitarras. Sí, o sea, ahí empezando desde cero, ¿cachai? Los primeros tres meses estuve puro lijando cuerpos, ¿cachai? Y ahí iba ahí como aprendiendo todas las partes del proceso, y, no sé, mi posición como final, al final de todo esto, como periodos de pruebas, ¿cachai? Y, no sé, un par de meses pateando a la perra, no, terminaba con el brazo así. Imagínate, tenía que lijar como, ya no me acuerdo cuántos cuerpos al día, ¿cachai? Con esa weá, con el orbital Sandra Iñez, ¿cachai? La pega que a ningún lujer le gusta hacer es lijar, esa es la pega más cajera. ¿Se pueden decir todas estas palabras o no? Sí. Sí, sí, disculpen. Y, bueno, pues, terminé haciendo bajos ahí, ¿cachai? Y después de trabajar, ¿cuántos años fueron ahí? Como cinco años, en Sadowski, yo abrí mi propio taller, ¿cachai? Y me fui a Sadowski. Después estuve dos años. ¿Ahí cuando la calidad de Sadowski empezó a bajar? Claro, ahí, sí, cuando yo me fui, el mejor, cuando me fui yo, el 2015, después del 2015, no, no compré el sacar. Ya, bueno, entonces me fui, abrí mi propio taller y empecé a hacer mis propias guitarras y hacía reparaciones también. ¿Como Valle Guitars? Sí, ahí hice mi primera Valle Guitars, que básicamente es un Sadowski. Porque, o sea, no, no es un Sadowski, pero, bueno, en el fondo yo aprendí a hacerlas ahí, pues, entonces quedan reparecidas. ¿Cómo pronunciar a los gringos así, como Valle Guitars? Valle, Valle, Valle Guitars. Y Pablo, así que, bueno, estuve dos años y después Sadowski me llamó de vuelta. Me dijo Pablo, no he podido encontrar a nadie como tú. No, no, algo parecido, pero empecé a trabajar. De obra latina tan económica. Claro, tan económica y buena, ¿cachai? Los inmigrantes trabajan más. No. Y me llamó, me dijo, sí que podía trabajar con él part-time, ¿cachai? O sea, yo le dije que no quería volver full-time porque igual ya estaba agarrando vuelo en mi taller y quería empezar a trabajar en mi marca. Entonces, empecé a trabajar dos días a la semana con él, ¿cachai? Y el resto en mi taller. Y ahí estuve hasta que me vine, pues, el año pasado. ¿Cachai? Estuve haciendo, no sé, alcanza de hacer, ¿cuánto? Tres años trabajando part-time después de que me fui para Sadowski. Al final estuve como nueve años. Y ahí trabajaste con guitarras como de artistas de renombre. Sí, bueno, Sadowski, solamente reparaba guitarras Sadowski y bajos Sadowski. Ahora Sadowski es más conocido por los bajos. En el mundo de los bajistas, ¿cachai? Eso es lo peor enlace de guitarras muy ricas. Pero lo que más agarró vuelo desde que él empezó fueron los bajos. ¿Cachai? Entonces, sí, pues, pasaban todos los endorsers de Sadowski famosos que iban a tocar al Maison Square Garden, en Nueva York, ¿cachai? Y se pegaban una visita al taller y llevaban sus cuevas para acostar. No sé, pues, me tocó ver el bajo de Colin Greenwood, de Radiohead. Le arreglé un par de bajos al Jason Newstedt, que, bueno, ya no estaba tocando en Metallica, pero en su banda Newstedt, ¿cachai? Era el ex bajista Metallica. ¿Qué más? El Andy Summers de The Police. Bueno, varios guitarristas y bajistas de sesión, así, no sé, pues, el Whitley, no sé si, ¿cachai Whitley? Que él fue el bajista del David Leatherman Show, ¿cachai? Claro. Por millones de años. De los night shows. El Mike Merritt, también, que era bajista del programa Jay Leno, con la Beyoncé, así, con todo ese tipo, bueno. Qué buena. Sí, pues, así que ese tipo de gente, pues, muy buena onda, pues, o sea, bacán, bacán, ¿cachai? Muy experiencia. Vienen ellos, ¿cachai?, al te ir como si nada, ¿cachai?, caminando, en el metro, ¿cachai?, nadie anda en auto en Nueva York, lo bueno, son cero rockstar, ¿cachai? Entonces, conversan contigo, ¿cachai?, y te pasan su instrumento y tú aprendís, ¿cachai?, qué es lo que les gusta a ellos, todas las mañas que tienen, y ahí uno empieza como a... Después de trabajar con mucha gente, uno empieza, uno, como te empieza a decir una idea, más o menos, de qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿cachai? Claro. Bueno, toda esa experiencia que tiene Pablo la trajo ahora a nuestro país, así que está disponible para sus trabajos, que vamos a poner acá abajo en la descripción, la página de Pablo y también el Instagram, para que lo sigan. Así que, te pasaste Pablo, gracias por tu tiempo y por recibirme. Tío Guitar, muchas gracias por el interés y bacán por que me hayas traído tu guitarrita, y no te preocupes que te la voy a cuidar muy bien. Excelente.